al conjunto Pontevedré, lanza Bello de tres, triple desde la frontal, finalmente Fernando Bello, cuidado que lanza de tres, frontal, triplazo de Fernando Bello, Fernando con la bola, se la va a jugar Fernando, penetra, a tabla, que canasta, vaya acción de Fernando Bello, ya se pone el balón en movimiento, cuidado con Fernando Bello, lanza de tres, triplazo de Fernando Bello desde las, Pacheco, a Bello, canasta de Fernando Bello, termina con Fernando, cuidado Fernando Bello, lanza de tres, triplazo de Fernando Bello, de ocho metros, la iba a lanzamiento, y anota, canasta de Fernando Bello, Pacheco, Fernando Bello, penetra Fernando, canasta, ancho, ancho de tres, nada, rebote, muy buen rebote en ataque, de Bello, Fernando canasta, seis ocho con el balón, ante Kebe, penetra, que acción a tablero de Fernando Bello, Bello, Fernando, penetra Fernando, que canasta de Fernando Bello, el segundo encuentro de la segunda vuelta, Fernando Bello, vamos a ver Fernando, nueva canasta de Fernando Bello, Sande, Bello de tres, Fernando, triplazo de Fernando Bello, Fernando, vamos a ver que tira de tres, triplazo de Fernando Bello.